Toda la semana de casting, 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 más casting, y quedé. Es algo como que siempre se sueña ahí, entonces que todavía no termina de nada de querer, pero que sí, está pasando. Y luego una chica con un carácter bastante peculiar, tiene cosas obviamente de mí y también cosas que observé. Con diferentes chicos que trabajaban en casas de familia, y ahí fue una mezcla de lo que son ellas, más lo que plantea el guión, más lo que a mí se me ocurría, que yo le podía ir a ver el personaje, y ahí salió ahí. Yo creo que es la que más me divertí en todas las escenas en YouTube, que me gusta mucho que me gusta, disfruto de mi escena. Era toda la gente que estaba ahí trabajando en base a la escena. La experiencia de rodaje es genial, pero para mí todo esto es nuevo, y todos los días es un aprendizaje nuevo. Aparte de que es lo que a mí me gusta, es lo que yo siempre soñé. La historia nueva de su retro patria, aparte de que es lo que no me gusta, es lo que yo siempre soñé, es todo lo que viste llevado a la realidad, es fantástico. La historia nueva de su retro patria, es la historia nueva que es muy interesante. para varios, no sé, diferentes. Y es una mezcla, porque es una chica bastante alegre, muy expresiva. Tiene un poquito de olor de cifre. Es una emoción increíble, te sentir así, tan chiquitita, porque vean tantas personas moviéndose y no son parte de su obra. El equipo te da una seguridad, te da una confianza. Tú sabes que todo lo que se está haciendo está sumamente cuidado. Estar la hijo acá siempre está llegando los detalles. Y ella se está a sentir comprometida también, a la licencia pública. En la escena más difícil, cuando tenía que hablarles a un montón de gente, de las más 150 invitados, y todo el mundo acá preparándose al técnico. Ella estaba saliendo, estaba preparándose ya la criqueta, estaba ya a luchar, ya estaban todos así como moviéndose, y era que yo ya tenía que estar cosquísima. Es sumamente peligroso que se tratara, no hay nada que uno pueda decir, esto no nos va a asumir. Y no solamente una profesional, sino como un personal. O sea, eso es lo que tiene que comentar en Juanca, ¿verdad? Tiene mucha magnidad. Y eso te contaré, ¿verdad? Yo soy Mario Toyanes. Tengo la suerte de trabajar con el libro de Siete Cajas. que también estuve y ahora obviamente compartiendo la experiencia con ella. Yo hago el papel de Don Telia. Fuimos trabajando en Tala y Copónica para encontrar el personaje, tuvimos entrevistas con buscadores, conocimos el lugar. Es un equipo de dos profesionales de primera línea. Uno entra a jugar y un rato ya viene la vestuarita. Este botón de esta va a gustar o esto, este detalle. Todo tan pendiente. Creo que la más difícil para mí fue una escena en el cementerio, un moussoneo donde había que sentir miedo, asco, qué sé yo. Era muy difícil hacer que eso suceda en el personaje, pero al final salió muy interesante. Yo me divertí muchísimo y sentí mucho... para mí fue vida, porque la ocasión fue mi vida. ¡Bravo! 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 ¿Para? ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.